según la historia subirán los mercados quieres enterarte por qué y conocer la última hora del cripto mundo loco que está pasando con coinbase con puma con lunaterra y con los monos aburridos muchas más cosas también donde aquí en cripto news the fan on the ride atízale y comenzamos cripto monedas a tope recuerda que estamos regalando un ledger nano x cortesía de nuestros amigos colaboradores este mes de coin tracking tienes en twitter de fan on the ride la forma de participar no te lo pierdas nos vamos al gráfico de bitcoin donde nos preguntábamos en su día vamos a tocar esta línea de aquí y luego rebotar o no qué va a pasar pues ahora de momento en las últimas horas nos estamos yendo para arriba luz a la esperanza ya o solamente subimos para rellenar el bendito gap que tenemos aquí que hemos hablado en el entorno de los 40.000 será dura la pelea en el doble dígito en los 40.000 y de ahí quizá nos vayamos otra vez para abajo o no de momento se formaba una especie de bandera de toros y eso significaba que efectivamente la proyección era para las próximas horas irnos para arriba según el análisis técnico no soy experto no de consejo de inversión no tengo ni idea de lo que ocurriría pero en principio esa era la impresión y por ahora vamos por ahí a cerrar ese gap que tenemos en los 40.000 decíamos pero es que febrero tiene que ser verde y estábamos en rojo por lo tanto necesitábamos un poquito de buenas noticias irnos para arriba fijaros como la vela mensual se ha puesto justo en verde tenemos el límite para que sea verde en los 38.432 aproximadamente 38.500 siempre que cerremos el mes por encima de esa cifra la velita será verde y podremos decir que ya no son siete veces en las que febrero ha sido verde para bitcoin sino ocho frente a tres que ha sido solo rojo lo veíamos todo en ese vídeo no te lo pierdas y mira qué maravilla que estamos con un 1% de subida en el mes de febrero de momento que sigue predominando el verde que te quiero verde en febrero si quieres tender a pensar que nos vamos para abajo pues mira marzo por qué porque si en febrero tenemos todo verde por todas partes pues en marzo destaca el rojo mucho rojo por doquier poco dura la alegría en la casa del bitcoiner o no tú qué crees que ocurrirá comentarios en la descripción ponemos los últimos años el mes de febrero entre el 1 de febrero y el 1 de marzo aquí lo tenemos 2022 21 20 y 19 y que te cuento te cuento que los dos últimos años no tenemos buenas noticias porque a partir del 21 de febrero fíjate como en 2021 nos íbamos para abajo y en 2020 también pero es que en 2019 también nos íbamos para abajo así que que está haciendo ahora bitcoin llevarnos la contraria totalmente porque estamos haciéndolo al revés pues sí eso parece que está haciendo bitcoin y que tenemos ahí por delante para tener en cuenta el cierre de los futuros del cme que se produce este viernes 25 de febrero aquí tienes los últimos cierres que ha habido que son los últimos viernes de cada mes 28 de enero 31 de diciembre 26 de noviembre y lo tienes ahí también en octubre el 29 fíjate cómo justo el día anterior y el día de autos subía en octubre después en noviembre caía pero justo dos días antes subía también subía un pelín el día anterior en diciembre en enero subía también pues ahora estamos con esa subidilla hasta cuándo pues no lo sé dímelo tú pero momentos de volatilidad siempre que nos acercamos al último viernes de cada mes la teoría loca fan on the ride por si quieres hacer de contraindicador hablábamos de que teníamos que en algún momento venir a cerrar este gap de 32.000 pues quizá lo que toque ahora sea subir hasta los 40.000 cerrar el gap y después continuar yéndonos para abajo hasta más o menos mediados de marzo o algo así donde tendremos noticias brutales en el salvador recordar que saldrán aquellos famosos bonos y eso va a ser una noticia pues muy poderosa también será esta la foto el dibujo que haga el análisis técnico de bitcoin subimos a 40.000 nos vamos a rebotar en la línea de la que hablábamos y nos vamos tú de moon cada vez más difícil que esto ocurra porque tendríamos que caer casi ya en picado para rebotar en 30.000 según va pasando el tiempo esta línea se estira y cada vez la rebotaríamos más abajo y más abajo y más abajo que nos va a dar muchísimo miedo cuando nos acerquemos por ahí quizá empezaremos a pensar entonces sobre todo si perdemos esta línea random que coge los últimos puntos en los que hemos hecho soporte si perdemos los 25.000 los 26.000 dependiendo de por dónde vayamos en el momento de acercarnos a esta línea pensaremos a que nos vamos a cerrar el gap de los 9.600 el tiempo lo dirá no viváis con miedo como vive este bitcoiner de 2021 ay dios mío le está ayudando el de 2016 dice tranquilo si lo hemos vivido todo ya al final nos salvamos al final sobrevivimos gracias cripto finanzas por mandárnoslo y gracias a zip sub que nos mandaba aquí este otro en el que nos habla de los mercados y de la realidad de cómo queremos progresar pero como se empecina y se empecina y se empecina el mercado en hacernos perder se nos queda ahí colgado nos detiene la moto y no sólo eso sino que una vez abajo dice sabe que quiere ganar dinero en el mercado toma piña que les habrá pasado para discutir de esta forma y acabar apuntado y no le pegues en el casco no es que te vas a hacer daño en la mano en el casco en el casco ayer 22 del 2 del 2022 a las 22 22 y 22 segundos que hacías exactamente en esa hora por un comentario en la descripción y que hacía el precio de bitcoin pues nada en absoluto normal y corriente los ordenadores siguieron funcionando así que pues ya ha terminado la chorrada pero tranquilos que encontraremos otras aquí en cripto news the farm the ride hablamos de las bolsas cosa seria y vemos una vez más bitcoin como según lo que haga la bolsa de eeuu o en asia se comporta así que como la bolsa asiática si va para arriba pues el bitcoin también y miramos muchísimo los mercados tradicionales porque al final pues las noticias afectan muchísimo no sólo es el análisis técnico yo creo que es mucho más importante las noticias en este mundillo que el dibujito que nos podamos hacer tenemos aquí el standard ampers 500 que nos dicen que ha ido a su primera corrección en dos años porque por todas las tensiones internacionales que hay y etcétera etcétera estamos eeuu que ya se preparan para pagar la gasolina más cara de los últimos nueve años 100 dólares el barril todo esto afectará por supuesto que sí y de qué forma pues nos dicen aquí los expertos que cuando el standard ampers 500 tiene una corrección es decir el 10% de caída pues en principio se recupera mira la última vez que el sp500 entró en una corrección fue el 27 de febrero de 2020 cuando el mercado estaba siendo azotado por los temores sobre el brote del innombrable la buena noticia para los participantes del mercado es que la historia sugiere que el mercado tiende a recuperarse eventualmente después de que el punto de referencia del mercado sufra la corrección medido según datos de 1928 en promedio el índice gana un 0,7 una semana después de la corrección aunque cae un 0,4 en promedio dos semanas después a partir de entonces el mercado sube en los siguientes periodos de tres semanas un mes seis meses y todo el año así ha sido anteriormente y al final estas cifras las miran los expertos pues podría ocurrir esto ocurrirá o no no lo sabe ni satoshi nakamoto recordar como veíamos en cripto news anteriores que podemos hacer el trading de la guerra no lo perdáis trading de la guerra de qué me estás hablando de cómo si invaden las tropas supuestamente históricamente anteriores guerras han hecho que el precio de las acciones y todo lo demás subiera también tremendo asunto pero tranquilos no os amontonéis las buenas noticias vendrán tarde o temprano seguramente desde el salvador que nos viene a salvar aquí tenemos a bukele que nos dice que está preparando ya las leyes las cositas que tienen que preparar los reguladores para poder ofrecer ciudadanía a inversionistas extranjeros llegarás ahí con tus criptos con tu bitcoin o lo que sea irás oye es aquí el país de la libertad que está haciendo lo contrario a lo de canadá y lo de china y todas esas cosas si aquí se puede ser libre pues al principio la idea que tenemos fantástico pues me quedo y nos haremos todos salvadoreños en el salvador el turismo ha crecido un 30 por ciento desde la adopción de bitcoin muy importante que le vaya bien a el salvador fuerzas que arranque no les vaya bien otras que sí porque como le vaya bien de verdad y sea una cosa ya evidente y clara cuántos países imitarán exactamente lo mismo que ha hecho el salvador pionero en la adopción del dinero más sólido del mundo que sepáis que no sólo lo adoptan ellos también los bufetes de abogados más importantes del mundo en este caso uno por lo visto famosísimo del reino unido que ya podrías pagar ahí si quieres contratar sus servicios en bitcoin ethereum dogecoin cardano y otras criptomonedas no es la única noticia positiva y de adopción lightning network ese sistema para hacer el peer to peer el pago de bitcoin automático rapidísimo y sin comisión pues están máximos históricos tenemos ahora ya 3479 bitcoin bloqueados o son 1300 millones de dólares que se dice pronto los que tenemos ahí ya y cada día más el on musk que hacía un poco el chistecillo pero este mundo es imparable nos dice mira esta es la web 1.0 ahí está hola buenas tardes qué tal he venido aquí a mandar un email fantástico la web punto 2 que es donde vivimos y el futuro de las aplicaciones descentralizadas la web 3 a donde vamos dirigidos comandados por este hombre de aquí hay muchos chistes al respecto que dice tengo todo mi porfolio en manos de este hombre que va ahí disfrazado no sabemos de qué pues sí el futuro está en manos de gente como vitalik buterin no te pierdas el cripto all stars para enterarte de quién es el genio que se esconde tras el disfraz tenemos el mercado en verde que te quiero verde verde oscuro parecer y un 5 por ciento casi un 4 para bitcoin en el momento de la grabación las bolitas que ya están verdes otra vez un día están verdes otras están rojas y tenemos la principal la ganadora de las más importantes que es terra que ahora mismo vamos a ver por qué hedera avalanche tenemos por ahí a maker polygon cardano cardano y no ni no ni no 8% de su vida y entre las peores aparecen las estable coins así que ala el dinero que vuelve al mercado aquí tenemos el noticiote para luna terra una organización sin fines de lucro recauda mil millones de dólares para crear una reserva de bitcoin y apoyar el crecimiento del ecosistema tienen su estable coin la ust y ahora tendrán mil millones de dólares para mantener ese equilibrio con la estable coin pues genial proyectos que se van al garete y otros como este que de momento no sabemos si será el que triunfará nosotros seguimos obsesionados con ethereum pero buena noticia es para terra su desarrollo tecnológico pero también el apoyo de todo este dineral que tendrá detrás obviamente está afectado a su gráfico y el precio de terra pues subía también dogecoin porque noticia tenemos ahora un restaurante en dubai que está inspirado en dogecoin acepta criptopagos para hamburguesas deliciosas te comprarías una dogeburger con dogecoin pues lo puedes hacer en dubai o tú eres más de la cangreburger espera espera no bajes mercado que te hago un par de hamburguesas y nos vamos para arriba pues claro que si perrito ethereum que decíamos en serio vas a rebotar en los 2500 donde tenemos la rayita del máximo anterior sí parece que sí de momento nos vamos para arriba ahora resistencias en estas medias móviles de aquí que están cruzando hacia abajo que es mala cosa vamos ethereum que tú puedes y vamos cardano cardano ni no ni no ni no estamos de enhorabuena viva viva bravo bien bien porque ya no es uno ya son dos bloques los que hemos validado bien recompensas en el cardano de raid dijimos que vendrían las ballenas cuando terminara lo de sunday swap están viniendo vamos a por el millón de hadas a partir de ese momento millón millón y medio más o menos por ahí ya las recompensas vendrán de manera más habitual así que enhorabuena y muchísimas gracias a todos a todas las ballenas pececillos y gambas que os acercáis para colaborar en el pool de fan on the ride larga vida al cardano en de raid mira la gráfica ahí nos vamos para arriba en el último momento pero cuidado porque no pinta muy bien esta gráfica a ver qué pasa ahora cuando nos vayamos para arriba y choquemos con el máximo histórico anterior otra vez en esta línea de aquí que en su día fue soporte pero que ahora podría actuar como resistencia nosotros de momento por abajo acumulando en el pool tan ricamente con esa máquina del dinero 72 mil millones de dólares en el mundo de la defi y tenemos plátanos con el asunto plátanos para los monos de qué hablas rodri problemas para los nft de los monos aburridos sabéis que en open sea entraron ahí pues unos hackers y básicamente vendieron los monos de las gentes a un precio bajísimo pues ahora uno de los coleccionistas ha demandado quiere demandar a ya open sea y a lo mejor consigue un millón de dólares que es pues el precio que tenía el mono que perdió nos dicen que parece ser a lo mejor es fake news nunca te puedes fiar pero parece ser que open sea lo que está haciendo es ir por detrás a la gente a la que robaron y decir no digas nada firmaste contrato confidencialidad te doy la pasta y a callar pero dice oye que no me parece mala idea pero a mí no me habéis hecho ese trato así que a lo mejor según hablamos pues ya le están pagando por el mónico crees que este mono vale un millón o no oye y hablando de historietas que mayor historieta para españa y las criptomonedas que el hackeo de together del cual hay novedades nos enterábamos en el twitter de ferritina seguirla siempre a la última y ahí con su banjo y su hodl 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 parece ser que la uco la policía está detrás de los hackers de together noticia del mundo una peli pirata y un hacker drogado con sapos venenosos así robaron 6 millones en criptomonedas a la empresa madrileña al parecer lo que sabemos hasta ahora por este artículo te dejo todos en la descripción es que un empleado se descargó una peli pirata que tenía detrás un troyano el troyano empezó a aprender durante seis meses todas las historias de la compañía y cuando se iban de vacaciones no rasca pues perpetraron el robo parece ser según dice esto que han pillado a dos y lo que nos falta saber no tenemos pero hemos pedido ya información a together queremos saber en qué punto estamos queremos saber si se han recuperado los fondos porque una cosa es pillar a los que lo han perpetrado y otra recuperar el dinero y si lo han recuperado que van a hacer con ello si lo recuperaremos los usuarios como cuando y de qué forma lo contaremos aquí en cripto news the fan on the ride no te lo pierdas más noticias del mundo defi el manchester city está construyendo el primer estadio de fútbol del mundo en el metaverso nadie se quiere quedar fuera en este caso lo van a hacer con sony y básicamente te dará la experiencia parece ser de estar en el campo aunque estés en otro lugar del mundo ya lo podían hacer en vídeo con sony con nuestros amigos colaboradores de ovr over the reality porque mola muchísimo ahora convocan a hacer películicas quieres hacer tu película con meta realidad o sea que te vas por ejemplo a un bosque y hay elementos que son reales pero hay otros que están en la imaginación que lo has creado con el ovr y con eso te haces una película vamos a ver esta de aquí básicamente es la historia de este bichejo que está ahí escondido detrás de una roca observando a este otro bicho que está por delante en los bosques y de repente le da un yuyu y se echa a correr adiós que me voy que me voy tremendas historias obviamente a día de hoy todo sencillísimo pero sabes cómo funciona la evolución tecnológica esto es exponencial y donde a día de hoy hay intentos y aproximaciones el día de mañana pues será maravilloso y podrás ver realidades distintas con gaficas con el móvil y de otras formas esto es imparable te lo demuestran cada día las marcas entrando al mundillo en este caso hablamos de puma puma se ha cambiado el twitter se ha puesto puma eth no se quería quedar atrás ya estaban nike ya estaba adidas en el metaverso y ahora vienen ellos y con fuerza pues enhorabuena también bad wise recordar que estaba por ahí y muchos otros que no se quieren quedar sin su trocito del pastel mola mucho ver puma punto eth ahí con su tícar de que está verificado y gracias a esta noticia seguimos aprendiendo en fan on the ride y hoy conocemos esta página que mola muchísimo y que vamos a meter en aplicación útil en la página web de fan on the ride fan on the ride punto com donde tienes todos los recursos gratis y cuando buscas alguna aplicación guay para qué para lo del gas para donde encontraré esto en la página de fan on the ride que es el único que lo tiene todo ahí puesto como dios manda pues metemos esta eth leader board punto x y z enlace en la descripción y esto para qué sirve esto sirve para ver todos los tweets que tienen punto eth al final o sea que tienen el dominio descentralizado de ens y la cantidad de millones de seguidores que tiene entonces la primera persona en el mundo a día de hoy es paris hilton que tiene casi 17 millones de seguidores y que ahí tiene su punto eth después saquil como nos dice el artículo puma ocupaba el puesto 13 de esa tabla de clasificación que sepáis que en ese cuenta con un total de 724 mil 96 dominios ya y el mayor número de registros mensuales se ha producido en los últimos meses su competidor anastopal domines colaborador oficial de fan on the ride tiene más de 2 millones de dominios registrados y recordar que hace poco ha lanzado su propio servicio de iniciar sesión para decir y poligon a través de tu dominio esto no para y los de puma que no solamente están con el dominio descentralizado sino que han comprado varias colecciones de tokens no fungibles que tiene que ver con los gatos por ejemplo cool cats lazy lions gutter cat y cat box nosotros para seguir el hilo de la noticia cambiamos el punto cripto en el programa de hoy por punto eth y nos registramos en leader board para aparecer ahí del tirón y somos el 415 con 36 mil 662 seguidores ahora mismo síguenos en twitter para ganar a paris hilton enlace en la descripción mianos ahí estamos entre kai shit y kill the booth alguna cosita más recordáis todo el tema de el airdrop de caos swap y que no conseguía de ninguna manera validarlo y demás pues lo he conseguido y por si acaso has estado tantos días como yo frustradísimo con el asunto al final lo más fácil fue la solución cual no sé por qué porque le quito los escudos y le quito todo pero no me funciona el navegador brave ahora con el ledger nano s o x tengo que revisarlo así que me fui a corome al triste corome y ahí sí me funcionó a la primera y sin ningún problema ya lo tengo ahí reclamado y recordar también intentaba comprar un poquito del toque en beat to me para participar en el airdrop y no lo conseguía tampoco pues hice lo mismo desde el chrome y me ha funcionado a la primera también así que truquillo por si acaso tenía ese mismo problema que yo pues esa es la forma de solucionarlo y es que hablamos hoy de ledger y de criptoseguridad tenemos un noticiote en este caso se han asociado ledger con coinbase y entonces qué significa esta fusión qué significa esto para qué lo harían tenemos una billetera de coinbase que se llama coinbase wallet una extensión que te puedes poner en el navegador que vendría a ser una especie de meta más con la que puedes ver todo lo que ocurre en una dirección más los toques no fungible que tienes manejarlo y tal y cual ahora con la seguridad de que vas a tener que firmar todo con el ledger nano s o x me metido rápidamente instalarlo y me ha gustado mucho que al meterme en el twitter de coinbase wallet pues me ha recordado twitter que pronto voy a poder verificar un toque no fungible como imagen de perfil en twitter lo haremos de momento me dice ahí que está por llegar aquí tenemos la página coinbase wallet tener muchísimo cuidado este su twitter oficial tener cuidado lo que os instaláis no sea un scam y lo perdáis todo llegas a la página oficial le das a descargar te va a llevar a cromium te va a llevar a la chrome web store y ahí te lo instalas una vez más asegúrate que estás instalando algo de lo que te puedes fiar y te va a preguntar que es una nueva billetera o ya tienes una pues yo le digo ya tengo una fenomenal pues ya tengo una le daríamos a conectar el ledger wallet para eso vamos a tener que conectarlo y vamos a tener que tener la aplicación de ethereum abierta yo no la tenía abierta y me lo ha recordado dice pues no ves que no tienes abierta la aplicación vale ya la abro ahora firmamos el mensajito para dejarle entrar y nos va a pedir que nos pongamos un nombre yo he intentado poner fan on the right pero no estaba available porque porque en otra dirección no sé dónde me metí en su día que ya puse fan on the right así que he tenido que poner fan on the right con un guión bajo para esta dirección para esta wallet ya le he dado a submit y ahí he tenido problemillas lo mismo me he tenido que ir al chrome porque en brave no me dejaba he firmado ya el mensajito y mi billetera ya estaba lista ahora ya me he podido meter que te va a aparecer en la parte superior lo puedes dejar fijo poniéndole el pin la chincheta y efectivamente pues aquí puedes ver cómo aparecen de esa dirección pues los tokens de bitbase que tengo los btps etcétera etcétera de distintas redes y si clicas en la parte del toque no fungible pues también te aparecen ahí los toques no fungibles que hay detrás del respaldo de esa dirección pues como puedes ver es una especie de meta más puedes mandar dinero puedes mandar toques no fungibles puedes hacer lo que te dé la gana incluso te puedes comprar si eres un coleccionista enlace en la descripción un layer nano x de edición limitada que han sacado en homenaje y que tiene ahí el coinbase escrito me acuerdo yo al principio de los tiempos que con el layer nano ese pues me coleccioné algunos el del aniversario de bitcoin y no sé cuál más tengo por ahí pero claro teniendo en cuenta que son 150 euros pues ya mi afán coleccionista se ha terminado pero no no se ha terminado las ganas de trabajar con seguridad recuerda que el layer nano ese es mucho más barato y merece muchísimo la pena trabajar con seguridad tienes todo explicado en fanondrive.com en la sección de aprende criptoseguridad vídeos tutoriales forma de comprarlo etcétera etcétera no lo dudes cuanto antes empieces con tu criptoseguridad mejor y noticiote para nuestros amigos colaboradores de beat to me que no paran ahora axie infinity y beat to me se han fusionado ya no solamente coinbase con el layer ahora axie infinity con beat to me los de axie infinity han dicho quiero ir por el mundo de habla hispana me quiero asociar con alguien con los mejores para ir por ahí por américa latina y por españa y que han dicho pues me asocio con beat to me enhorabuena otro noticiote tremendo y ahora pues cualquier cosa que necesites de soporte o etcétera las buenas gentes de beat to me pues te ayudarán con el tema de axie infinity que se ha convertido en la primera serie de toques no fungibles nfts en superar los 4 mil millones de dólares en ventas el juego blog chain play to earn que va un poco a la vanguardia de este mundillo abriendo puertas recuerda con los amiguetes de beat to me lo volveremos a recordar el viernes por última vez esta semana que puedes entrar ya en su launch pad donde ven algunos proyectos que consideran interesantes en este caso vi next con su token b3x mírate cripto news anteriores y te enteras de todo por supuesto recuerda como nos dicen nuestros amigos de la comisión nacional del mercado de valores que las criptomonedas no están reguladas y que lo puedes perder todo a tu propia investigación ten muchísimo cuidado y recuerda también que tenemos un airdrop tremendo lo hemos visto en programas anteriores de beat to me míratelo el viernes echamos un repaso pero no te pierdas vídeos anteriores a ver si te vas a quedar fuera muchas gracias comunidad caracol veloz que sigues tiempo y tiempo después mandándonos propinas con nano un 0.4 ahora que al final he mirado y tengo ya 13 dólares en propinas en nano que nos ha sido mandando desde el principio de los tiempos gracias a juan carlos torres que está en caracovia que envidia viajando por el mundo y se ha encontrado en un centro comercial un cajero de bitcoin están por todas partes me he encontrado en el twitter esto de aquí y he pensado pues lo pongo al final del cripto news porque lo quiero compartir le echamos agua caliente a unos caramelos de colores y no me digas que no es bonito como se va formando esto tenemos que hacer un toque no fungible de esta creación de colores de colores se visten los campos en la primavera mira qué bonito que es esto es un cuadro mejor que los de picasso y se hace solo gracias a los que compartís vuestros gatos como detective cripto cripto peluca que nos dice mira mi gata me representa y está ahí la gata atenta a la gráfica y después no ve que tiene que subir a la larga esto tiene que subir claro que sí y aquí nos mandaba iron man el eterno debate entre los maximalistas de bitcoin y los de cerium el de cerium que está diciendo te vamos a hacer el flippen y no me vas a hacer el flippen y dice el de bitcoin que ocurrirá superará en serio una bitcoin algún día en capitalización de mercado que me dices desde aquí ven que te voy a enseñar cosas de las cripto que me deje que no me interesan las criptos que sí que te enseña a usar el meta más que no ven que te enseña a usar el ledger no le interesa ese gato ni tampoco le interesa este que dice mira a mí dejarme dormir tranquilo que es lo que yo quiero estoy aquí en la paz de dios no tengo criptomonedas dice el gato pero tampoco tengo que hacer la renta ni tengo que usar coin tracking enlace de la descripción colaborador del canal ni tengo que hacer nada mira que a gusto estoy aquí estirado pues la verdad que está feliz como feliz está este gato que tiene su propia entrada de gato que le han hecho ad hoc si es que a mí me hicieron la entrada a medida de mis orejas bonito el gatico y que me dices este que te pasa pero porque tienes la lengua ahí fuera y pues nada que estaba pegando sellos y se me ha quedado así todo seca boca seca man se me ha quedado la boca pero si ya nadie usa sellos y nadie manda carta pues mira yo he querido mandar los crismas aunque un poco tarde y se me ha secado la boca queridos amigos no tenemos tiempo para más chorradas pero ya estamos buscando cosas que creemos que pueden ser de tu interés para compartirlas juntos aquí donde en criptonews de fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar ya estoy en el punto de fan on recibiendo recompensas que bien una pregunta si compro más ada lo puedo añadir al pool claro o tengo que sacar lo que tengo y ponerlo de nuevo no lo añades a la cuéntica y que tengas de lloro hoy o de daedalus o lo que sea y ya está salud dinero y amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y a ti dale a like no me hagas caso no doy consejos de inversión en todo caso úsame como contraindicador adiós adiós y Gracias.